La mala calidad del aire no cede y por lo tanto se reactivó la fase 1 de la contingencia ambiental. Este martes no circulan automóviles con engomado rosa, hologramas con terminación 1, con terminación de Placanón y hologramas número 2. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz envió al Congreso de la Unión una solicitud de desafuero en contra del diputado del PRI, Alberto Silva Ramos. El exalcalde de Tuxpan es acusado de haber desviado 4 mil millones de pesos durante su gestión como coordinador de comunicación social en la administración de Javier Duarte. Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron en Nuevo León a Guillermo René Escamilla, alias El Memito, quien es identificado como el líder del grupo delictivo Los Ciclones, una célula del cártel del Golfo. En el mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó los hechos ocurridos en Reino Unido y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas. Extiendo mis más profundas condolencias para los heridos en este ataque terrorista, para todos los muertos y a las familias de las víctimas. Estamos en solidaridad absoluta con el pueblo del Reino Unido. Tantas personas jóvenes, inocentes y hermosas que viven y disfrutan de sus vidas, asesinadas por los malos perdedores de la vida. Y en los deportes, la selección mexicana empató sin goles ante su similar de Alemania en la segunda fecha del Campeonato Mundial Sub-20 de Corea 2017. El combinado tricolor llega a cuatro puntos y en su tercer encuentro enfrentará a Venezuela. Gracias por habernos acompañado. Siga pendiente de las noticias en los siguientes cortes informativos. Esto fue México al Día, lo esperamos. ¡Gracias!